Hola amigos de youtube, hoy les quiero enseñar un nuevo video tutorial el cual trata en como hacerle un fondo exterior e interior a sus letras en photoshop bueno lo primero que vamos a hacer es ir a archivo, nuevo, una altura de 500 y una resolución de 70 bueno, tienen que tener negro, le dan en esta tinturita y lápiz ah, me equivoqué perdón, me equivoqué, asi que vamos a darle a nuevo ya, ahora si, ahora vamos a la herramienta de textos, ponemos ya, enfocamos aqui ustedes quieren ya, instale adentro, ahora vamos a darle aqui en esta raquita y les va a dar doble clic eso fue lo que yo di y esto le va a aparecer le dan el resplandor exterior resplandor interior si puede quedar o asi como ustedes quieran yo lo prefiero asi escogerán el tipo y vamos a ver con este se ve asi con este se ve con este se ve con este se ve a ver chequemos no soportaron no soportaron asi a ver ahora yo escogeré nada mas esto a ver a ver a ver asi si yo quiero y ahora el exterior ya que ya esta el exterior aqui y aqui asi quedara si notan que queda como un estilo quemado bueno ok despues si ustedes si ustedes quieren tenerlo como yo ahorita les explique pues nada mas tienen que hacer eso y pues bueno ya esto es todo adios